Bueno amigos, aquí les traigo otro video, otra forma de injertar, esto sería mamón chino, rambután, este es nuestro árbol criollo Vamos a proceder, esto sería, ok, les voy a mostrar, esto sería una vareta de mamón chino, rambután Procedemos cortando acá, no hay problema, apartamos la basura ¿Cómo hice esto? Es sumamente fácil, agarro acá con la tijera, corto aquí, corto aquí con mucho cuidado Vemos el tamaño, vemos que es bastante largo, entonces sin tocar acá y sin tocar acá Por eso es que dejo este pedazo de hoja para poder manipular bien esto Ok, con nuestro cuchillo y con mucho cuidado vamos a proceder a hacer este corte Siempre y cuando teniendo el cuidado de no lastimarnos, de no cortarnos Una vez que está así podemos verlo, podemos ver aquí el corazón de nuestra vareta de injertación Con esta pequeña cuchilla vamos a hacerle aquí un corte Esto es una navaja o es una gilet conocida Ok, ya lo tenemos, lo ponemos por acá En nuestro árbol vamos a proceder a hacer un corte aquí arriba Ok, tal vez ahorita no lo puedan ver, un corte aquí arriba Un corte por aquí abajo Por eso es que utilizo esta navaja pequeña Procedemos a unir corte con corte acá Otra línea en medio Después les explico para qué son estas líneas Otra por acá Y por último El otro corte que sería por acá Ok, terminamos los cortes De hacerlos Con nuestra misma navaja, sin nosotros tocar o manipular el árbol Intentaremos quitarle la corteza De una manera efectiva Como repito, sin tocar nosotros el medio del árbol Ven como la corteza se despega Con nuestra mano Intentamos jalar sin tocar lo que es el árbol Podemos tocar solo la corteza Aunque mis manos están debidamente lavadas Desinfectadas Pero de igual forma Si queremos tener una alta probabilidad De lo que es un injerto De una manera bien hecha Tenemos que seguir paso a paso Lo que sale en nuestro video Cualquier pregunta Sugerencia Pueden dejar un comentario en nuestro video Y con gusto estaré respondiéndoles También No olviden suscribirse O darle like A mi video Vemos el tamaño del cuadro Más o menos Comparando A nuestro Injerto Vemos que le hace falta un pedazo acá arriba No se preocupen por eso Eso no pasa nada Hacemos un pequeño corte arriba también Estos cortes son para que Nuestra Nuestro árbol cubra Lo que es Nuestra Vareta O nuestro Injerto Hacemos unas pequeñas hendiduras Acá Muy pequeñas Unos Tres Tres hendiduras Y ustedes me dicen Para que Ok Con nuestra herramienta Procedemos Igual A levantar Lo que es la corteza Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vemos que la corteza se va levantando Ok He hecho el corte Este Para que esto se introduzca aquí Ok Aquí he hecho este corte Para terminar Lo que es De unir Ok Para que es terminar De unir Lo que es esto Usaré el cuchillo Más grande Porque Estoy viendo que Esta gileto O esta Herramienta Le hace falta un poquito Tal vez de No de filo Sino de De consistencia Más dura Ok Procedemos Sigo con Con lo que les estaba diciendo Procedemos A meterlo acá Procedemos A ver Vemos que No está pegando En su totalidad Entonces procedemos A pegarle Otra vez Nuestra gilet O nuestra Navaja Acá Ok Vemos que están pegando Bastante bien Pero Necesitamos Que toque Nuestro injerto Bien ¿Verdad? Les estoy dando Paso a paso Un método Bueno De injertar Ok Podemos ver Acá Que nuestro injerto Está abajo Metido ¿Verdad? Está tocando Con nuestro árbol Procedemos Ahora A hacerle A nuestro árbol Un pequeño Raspado Acá Para que Él pueda Adaptar bien El injerto Una vez Hecho Me hace falta Un poquito Una vez Hecho Recordemos Recordemos Que no podemos Tocar con Nuestras manos Donde estamos Injertando Ya que Por más Desinfectadas Que estén O lavadas Siempre tiene Una probabilidad De Que muera Nuestro injerto Ok Procedemos A poner Con nuestro Plástico Siempre Que nuestro Plástico Este Bastante Tenso Ok Procedemos Si vamos A manipular Nuestro injerto Que sea De acá O ya Por encima Del plástico Una vez Que El plástico Ya lo haya Cubierto Siempre Y cuando Haciendo Buena presión ¿Verdad? De nuestro Plástico Para que haya Alta efectividad De que Nuestro injerto Quede bien Aquí le doy Unas vueltas Y procedo Nuevamente A socar Un poco más Bajando Nuestro Plástico Vemos Que nuestro Injerto Está casi Que totalmente Cubierto Procedo A estirar Para el último Socado Que sería Aquí Y aquí Vemos Que no puedo Amarrar Entonces Lo suelto Un segundo Sujetamos Lo que sería Agarramos Lo que sería Cinta Cinta adhesiva No se preocupen Si se zafa Cortamos Lo pegamos Por acá Para que Para mostrarles Vuelvo a socar Sin ningún problema Me injerto Porque ya No se está moviendo Agarro acá Presiono Bastante La presión Es algo Muy importante En esto Por el hecho De que Es lo que Nos va a sostener Con la cinta Que cortamos Termino Dándole La última Presión A nuestro Injerto Y no se nos Soltará El plástico Podemos Otra vez Cinta adhesiva Otro pedazo Cortamos Y Volvemos A poner Aquí arriba Eso es Para Que nuestro Injerto Este bien Socado Este bien Sujeto A nuestro Árbol Quiero mostrarles Algo Es importante Aquí Si pueden Ayudarme Aquí en la parte De arriba Terminar de cortar Aquí un poquito Las ramas Termino medio No terminar De cortarlas Para que Hacemos esto La rama Queda guindando No se preocupen Hacemos esto Para que la Sabia del árbol Que está acá arriba Baje hasta abajo Y le dé vida O alimente Nuestro injerto Podemos Cortar acá Que quede así No importa Podemos echarle Tal vez Un cicatrizante No recomiendo Pero se puede hacer Si es de su agrado Bueno Acá tienen Lo que es Un injerto Un método De injertación No se si nuevo Pero muy práctico Y muy efectivo También No olviden Suscribirse A mi video Verdad Dale like Acá está Mamón chino Rambután Lo he utilizado Con este árbol Porque es tiempo De que este árbol Tiene buen tamaño Lo hice abajo Para que la Sabia Baje del árbol Hacia acá Entonces Ahí lo tienen Espero que Les sirva Y suerte Con su injertación Tiene buen tamaño Tiene buen tamaño